La Biblia, uno de los libros más antiguos y más conocidos de todos los tiempos. ¿Pero es tan solo un libro? ¿O es mucho más que eso? En Wycliffe creemos que la Biblia es la Palabra de Dios y que todos merecen leerla en la lengua que pueden entender claramente. Pero hay una barrera. No todos tienen la Palabra de Dios. Hay cerca de 1,800 comunidades lingüísticas que aún no tienen la Biblia en su propia lengua. O sea, cerca de 200 millones de hombres, mujeres y niños todavía no tienen ni una sola palabra de la Biblia en la lengua que pueden entender mejor. Cuando la gente por fin tiene la Biblia en su propia lengua, las vidas cambian de manera asombrosa. Hemos visto a personas ser liberadas de adicciones, de conductas violentas y rescatadas de rincones muy oscuros de sus propios corazones. Hombres y mujeres han podido perdonar errores del pasado. Su relación ha sido restaurada, todo por el poder y la sabiduría de la Palabra de Dios en cada uno. Pero lo más importante de la Biblia, lo que hace de la traducción algo crucial, es que guía a las personas a Jesucristo y a una relación correcta con Dios. Esa es la razón de ser de Wycliffe. Es por eso que ahora estamos en más de 1,500 comunidades lingüísticas, llevándoles la Palabra de Dios. No importa el costo. Seguiremos adelante hasta que todos los pueblos tengan la Biblia en la lengua que entienden mejor. Gracias por ver el video.